En un proceso investigativo que duró más de un año, se culminó con la captura de José del Carmen Ovallos Pérez, de 36 años de edad natural del Tarra, conocido como Raspao, integrante del grupo armado organizado Los Pelusos, quien se encontraba evadiendo la autoridad. Su detención se dio cuando realizaba desplazamiento hacia Bucaramanga en una buseta de servicio público, siendo abordado por los uniformados, haciéndose efectiva la orden de captura emanada del Juzgado Penal Municipal con función de Control de Garantía Nº 70 de Bogotá por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico o porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, homicidio agravado y secuestro. Raspao participó en el homicidio múltiple ocurrido el 30 de julio de 2018 en el municipio de El Tarra, donde murieron 10 personas, entre estas cuatro exintegrantes de las FARC y un miembro de Junta de Acción Comunal. Raspao participó en el